Aquí está la Catrina, aquí está la Catrina de Cala Y ahora está la Reina de Reinas, la Reina de la Banda, Leti Gallardo Ok, ya saben ¿Claro que sí? Claro Ojalá que esta poquita gente se divierta con la música sencilla de los Gallardo De sus amigos de hoy y siempre Claro que sí, un saludo para la abuelita Que hoy nos acompaña ¡Claro que sí, vámonos! Hoy nos lo que dice Y se suena ¡Claro que sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor por los aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Estamos agradeciendo! ¡Gracias! 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 Este muy lindo cebolito En la beca linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!